Amigos los invito a apoyarme en la tienda con el código creador VH8R cuando compren skins y bailes como este Así ayudará a crecer al canal, pues cabros Estaría muy agradecido si ustedes lo hacen Bueno cabros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para RealGitanos, en esta ocasión les traigo una partida que jugamos en un directo con mi amigo Gato, que les voy a dejar el link en la descripción de su canal y ganamos una partida que en total hicimos 18 kills, así que la subo porque estuvimos carreando al equipo con el Gato, el Gato hizo 10 kills y yo hice como 6 parece y pues están buenas, están buenas, así que les recomiendo que vean el canal de mi amigo así que los invito a que vean el video, a que compartan el canal, se suscriban si es que no lo están, a regalarme un like si es que les gusta Así que ahora los dejo con la partida amigos para que la disfruten O sea que también meście me vieron vampiro Parece que en este edificio está el paraguas rojo hay gente Si, si, si Auxilio, me muero. Calle, seguí a esta Luciana. Aquí están, aquí están, aquí están, aquí adentro. Me lo pite a los 4. Ah no, eran 3. Qué bueno. Concha tu madre, en serio culiao. Ah bueno. Buenísimo, buenísima perra. Nueva sub, oh muchas gracias, muchas gracias. Hay gente en Barça. No me digas que estoy buscando un muero. Ok, ya también se ve. Esperad guacho, esperad. ¿Cuál es lo que están escuchando? Alguacho bajo uno en la fábrica. Pero son muchos muertos. Pues cuál, ¿la fábrica o qué anda? La fábrica. No. Como os queráis. Ah, aquí lo voy a culiar. ¿Cuál es lo que están escuchando? No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. ¿Por qué te demora? No, no. 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 ¡Ah! No sé si tengo el carabuera. ¡Watche! ¡Aww! Se lo pide. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah! Arriba de nosotros para ese guacho. ¿Dónde chucha? ¡Concha tu madre! ¡Manago culeado! ¿Dónde está? ¡No! ¡Ahí está! ¡Qué mío! ¡No me agarré! ¡Sí! ¡No me agarré! 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 Acabo de terminar con mi novia. ¡Oh! ¡Qué pena guacho! ¡Opa! ¡Esto es lo recuerdo! ¡Pero veo! ¡Hay gente 70! ¡No me agarré! ¡Ah! ¡Ah sí! ¡60! ¿Qué voy a hacer también? ¡Es bueno hacer! ¡Ah! No son dos. ¿Dónde? Creo que... Ah, no para la altura, sí. ¡Ah bueno! Nosotros tenemos la altura. ¿Nos quedamos acá arriba o qué andas? Ah, vamos a ver ahí. O lo puedo apagar. ¿Dónde están? Se subieron a la moto. Te querís nomás bailar con un papo de lacto o guana nada más. Te creo, weón. ¡Ah! ¡Ah, rata culiao! Igual le pego una... ¡Oh! ¡Ahí ahí arriba hay más guana! ¿Dónde vamos? Eh... no sé. Me hago donde queda la zona. Ok, yo... ¿Vamos para allá? ¿A matar a su guana? No sé, guana. ¿A intentar matar a su guana? ¿A intentar matar a su guana? No sé, guana. 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 Vamos para allá. Lo que veo con su control... Se ven como algo bueno, guana. Al parecer. Ah, no. Me arrasó un buen caso. No sé, guana. Pero mira, rata culiao, gueón. Jejejeje. Pinche tu madre. Me ha llegado el escote en punto. Está bien empacar tu, güey. Ojo. Sí. iban a girar con chido madre hay una trampa abajo así que cuida cabrón No puedo ir a picar aquí Estoy hueando Cuidado a bachón, cuidado a bachón No sé cuánto, buen. ¿Pero dónde están los que nos están disparando? Están arriba todavía. Buenísima, conchetumaro, buen. Hay una escopeta legendaria, buen. Ahí hay una escopeta legendaria, ¿tenéis? No, aquí entré. Ya tengo, ya tengo. Ah, ya. Ah, pero... Eh... Ahí he ganado un martillo con 16. Qué gris, weón, no disparís, po. Qué hueón. Venga, no vente para acá. Vamos a hacer una... ¿Vamos a hacer una tirada? No vamos a esperar a ver dónde están los hueones. Buen mes. No. Vamos para allá, mira. Ahí está. Tengo saltadero, ¿la pongo? ¿Y vos para allá o qué anda? Eh, dale, si quiero. Es que no sé, este weón no habla. No hay nada. No hay nada. Pero igual el pajado que tiene otra altura. Sí, bueno. Pero yo veo dos no más, igual. Se tiraron, se tiraron. Vamos. Pa' donde estaban ellos. Dale. Bueno, pueden entrar los hueones. Pero... Ah, no están los tres. Ya, la agarraban a la altura, que son guetas. Retiramos, y los culeaban. Dale, 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 ahí vienen. Puta el Nacho culeado cayó abajo. Espérate, los tengo ahí, justito para matarlos. No te creo, weón. Uh, cayó el... Cayó el aquí, weón. Hay un guanajo. Venga, está justo abajo, tío. Uh, hay uno, hay uno que murió. No, weón, cómo tantas balas en un segundo, weón. Viene ahí Nacho, Nacho, weón Nacho. Voy a darle a control. No, 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 no. Buena, Jesus. Ya concho de tu madre, ya te quedo. Ahí está, ahí está, weón. Ahí está, ahí está, weón. Ahí está, ahí está, weón. Ahí está, ahí está. Cuántas quedan esas, docta? Sí, queda esas. Vale, bro ¡Gamá! ¡Gamá! ¡Woohoo! ¡Dios, que bien, poncho! ¡Tu madre es! ¡Buenísimo, gato! ¿Todo ahí estoy curando? ¡Qué buena partida, gato, gato! ¡Ahhh! ¡Esto la voy a subir, gato! ¡Buenísimo! ¿Es que no podemos ganar en tubo? En el cuadrón sí En el cuadrón sí, y hacemos 18 kills ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!